Muy buenos días familia. Bienvenidos a ALN, te informa. A todas las parejas de la congregación les invitamos al seminario que se realizará este 3 de mayo a las 8 un punto adelante. En esta casa mando yo titular a este gran evento. Te invitamos, será de gran bendición para tu hogar. La oración tiene mucho poder, es por eso que las mamás de la familia Alcanzando las Naciones se están uniendo cada miércoles de 8 a 9 de la mañana en el altillo de la Casa Rosada para orar por los hijos. Ven y se parte de este clamor por todos los hijos de la familia. Ya se viene por su gracia. Este sábado 4 de mayo te estaremos esperando en la Casa Rosada desde las 9 de la mañana para la previa capacitación que tendremos de buenas y malas noticias. Después de esto nos estaremos dirigiendo a San Miguel a compartir el amor de Cristo. Tras un año de lanzamiento de la revista Tu Familia con estas cuatro ediciones, muy pronto viene para ti su quinto alumno. No puedes perder la oportunidad de obtener tu quinto ejemplar a tan solo 20 bolivianos. Con temas como, disfrutas el fruto de tu trabajo o una mujer con forma del corazón de Dios. Ven, acércate al stand y suscríbete y te llevaremos la revista a tu hogar. Cada vez está más cerca tu encuentro con Jesús. Debes prepararte. El encuentro de damas será del 17 al 19 de mayo y el de varones del 24 al 26. La inversión es de 280 bolivianos. No olvides que para habilitarte debes pasar todas las clases del preencuentro. Amada familia, si alguno de ustedes quiere ser parte del equipo de apoyo para el segundo encuentro con Jesús, no te olvides apartar dos días de la semana para los días de santificación. Para más información, comunícate con el pastor Willy Geo. Y de esta manera concluimos con todos los anuncios para esta semana. Somos una familia y queremos que participes en todas nuestras actividades. Yo soy Sasha Flores. Yo soy Oliver Guzmán. Y esto fue ALN te informa.